¿Ciudadanos han estado cumpliendo con sus impuestos? Sí, nos han tenido la confianza y eso también a mí por eso me pone feliz, la verdad. A veces me preguntan, ¿Usted por qué siempre anda tan contenta? Pues porque ha sido un éxito nuestra administración, porque hemos trabajado con mucha honradez, con mucha transparencia, invirtiendo con recursos propios del municipio como nunca antes en la historia de Rosarito. Ni todos juntos han hecho las inversiones que nosotros hemos hecho, hay para que se den cuenta cómo manejaban el recurso antes, ¿no? Ahora miren para todo lo que nos alcanza. En escasos cuatro años hemos hecho lo que no se había hecho en veintitantos, por ejemplo, no cumplirle a la policía municipal. Que eso es tan importante, ¿no? Y...